Hola, bienvenidos y bienvenidas alumnos del sexto A y sexto B del Colegio Metodista de Santiago. Les saludo en el día de hoy. Espero que cuando estén viendo este video se encuentren muy bien. También los quiero felicitar, al igual que el video anterior, por las tareas y trabajos que me han llegado. Están muy bien. Y vamos a trabajar hoy día en esto que se denomina los cambios de estado de la materia. Vamos a ver la parte 1 en el día de hoy. Vamos a recordar, niños de la clase anterior, dos conceptos. El concepto de temperatura y el concepto de calor. La temperatura es la medida de la energía cinética promedio de los átomos o moléculas que forman a un cuerpo. Es decir, a mayor energía cinética de estas partículas, mayor va a ser la temperatura que nosotros percibamos de ese cuerpo. y a menor movimiento de sus partículas, es decir, menor energía cinética, menor era la temperatura que podemos percibir de ese cuerpo o de esa sustancia. Y el calor es la energía que se transfiere entre dos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. Recuerden, siempre el calor fluye desde el cuerpo que está a mayor temperatura al cuerpo que se encuentra en menor temperatura. Y el calor se podía transmitir de tres maneras, la conducción, la convección y la radiación, que están descritas en el video anterior. Si no recuerdas esos conceptos, vuelve a mirar ese video. Vamos a trabajar entonces hoy día en conocer la materia y los estados de la materia. Para eso debemos tener a mano, como siempre, nuestro cuaderno, nuestro libro. Primero vamos a definir lo que es materia. Materia es todo lo que ocupa un espacio en el universo y posee masa, forma, peso y volumen y por lo tanto es observable y medible. Más sencillo, todo lo que nos rodea nosotros le vamos a llamar materia. Y la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. La materia tiene diferentes propiedades. Hay propiedades que son generales, es decir, que se pueden aplicar a cualquier tipo de materia, como la masa, el volumen y la densidad. Y otras propiedades que son características y que nos ayudan a distinguir entre un tipo de materia y otra. Como por ejemplo, el olor, el color y otras propiedades. La materia la podemos encontrar en tres estados. Sólido, líquido o gaseoso. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. La materia puede sufrir cambios físicos, que son aquellos donde no se altera la composición química de la materia que estemos observando. Y los cambios químicos donde allí sí hay un cambio en la composición química de la sustancia que estamos observando. Y la materia se nos puede presentar de dos formas. Como sustancias puras, es decir, formado por un solo tipo de átomo o un solo tipo de molécula. O lo más común que son mezclas, que pueden ser heterogéneas. Es decir, donde nosotros observamos más de una fase. Como por ejemplo, cuando nosotros le agregamos cereales a la leche y observamos la leche más líquida, ¿cierto? Son los cereales más sólidos u homogéneas, donde nosotros no observamos los componentes. Como por ejemplo, cuando preparamos cierto un jugo en polvo, lo revolvemos bien. No distinguimos qué parte es el jugo y qué parte es el agua, por ejemplo. Pero hoy día nosotros nos vamos a centrar en esto. Vamos a hacer un primer ejercicio. Primero, primer ejercicio. Vamos a hacer en primer lugar, ahí sí, este ejercicio donde vamos a ver si nosotros podemos distinguir cuáles de los siguientes conceptos que hay aquí representan materia y cuáles no. Bueno, entonces yo tengo amor, colores, hierro, madera, agua, aire, línea, vapor, papel, etc. Y ustedes me van a decir si es materia o no. Si no es materia, yo escribo el nombre aquí. Si es materia, yo voy a escribir su nombre en la columna sólido, si esa materia está en estado sólido. Líquido, si esa materia estuviera en estado líquido o gaseoso, si esa materia estuviera en estado gaseoso. Por ejemplo, el amor no es materia. ¿Por qué no es materia? Porque el amor no tiene masa, no tiene volumen, no tiene un peso. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Puedo yo pesar el amor? ¿Puedo yo medir la masa del amor? ¿Ocupa un lugar en el espacio? Usted va a decir, sí, profesora, ocupa un lugar en mi corazón. Pero el concepto amor no es materia. Por lo tanto, yo lo coloco aquí. El hierro es un elemento químico. Por lo tanto, sí es materia. Porque yo puedo medir la masa, por ejemplo, de un determinado cuerpo formado por hierro, ¿cierto? Y, por ende, es materia. Y, generalmente, nosotros lo encontramos en estado sólido. Por eso, lo voy a escribir allí. Entonces, de esa manera, ustedes completan este cuadrito en su cuaderno. Bueno, si tienen posibilidad, lo pueden imprimir, por ejemplo, porque recuerden que ustedes también tienen el archivo PDF de esto. Lo pegan y escriben ahí encima, si no, copian la tabla en su cuaderno. No hay ningún problema. Vamos a ver, entonces, los llamados estados de agregación de la materia. En física y en química se observa que, para cualquier sustancia o mezcla, modificando sus condiciones de temperatura o presión, pueden obtenerse distintos estados o fases, denominados estados de agregación de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una sustancia y cambiamos su temperatura o su presión, esta materia se va a reordenar y pueden sus moléculas separarse o juntarse. De acuerdo a qué tan ordenadas o desordenadas estén las partículas que forman a una sustancia, vamos a tener los estados de agregación de la materia o simplemente estados de la materia. El modelo corpuscular de la materia nos dice que la materia está formada por pequeñas partículas, como las que se simbolizan en esta animación, que se están moviendo constantemente. Ahí sí. Y se mueven al azar. Recuerden que si estas partículas se mueven más rápido, quiere decir que la temperatura que tiene ese cuerpo es mayor. Si estas partículas se movieran más lento, querría decir que ese cuerpo tiene una temperatura menor. Entonces, vamos a irnos a la página 119 de nuestro libro y vamos a leer y destacar lo más importante de este esquema que nos resume los cuatro postulados o las cuatro ideas principales del modelo corpuscular de la materia. Yo voy a colocar aquí una herramienta como un destacador y ustedes van a destacar en su libro. Entonces, el modelo corpuscular de la materia dice que la materia está constituida por pequeñísimas partículas. Vamos a destacar eso en nuestro libro. La segunda idea, y que ya lo vimos, que estas partículas se encuentran en constante movimiento. Entonces, tenemos pequeñas partículas que están en constante movimiento. La tercera dice que las partículas se encuentran unidas por fuerzas de atracción. Es decir, estas partículas van a tender a atraerse para formar, por ejemplo, los átomos van a formar moléculas y así sucesivamente. Y la número cuatro dice que entre las partículas hay espacios vacíos donde no hay materia. Entonces, resumiendo, la materia está formada por pequeñas partículas que se mueven constantemente, que tienden a atraerse y que dejan espacios vacíos. Eso dice la página 119. Entonces, de acuerdo a qué tan ordenadas, qué tan intensas son las fuerzas de atracción de estas partículas o qué tanto se mueven estas partículas, vamos a tener cuatro estados en los cuales se puede encontrar la materia o estados de agregación de la materia. Tenemos el estado sólido, donde vemos aquí las moléculas ordenaditas, ¿cierto? El estado líquido, donde ya las moléculas están menos ordenadas. Además, el estado gaseoso, donde las partículas se mueven libremente una respecto de la otra. Y el estado plasma, que es un estado que no vamos a revisar con detalle, pero lo podemos encontrar, por ejemplo, aquí dentro de estos rayos. Y ahí vamos a tener materia en estado gaseoso, pero además ionizado, es decir, que las partículas van a tener una carga eléctrica, ya sea negativa o positiva, como vemos ahí. Entonces, vamos a ir a nuestro libro ahora, a la página 120, donde vamos a encontrar la descripción de los tres estados básicos de la materia. El primero se llama estado sólido. Y en el estado sólido, nosotros vamos a destacar ahí, sólido, vamos a colocar otra vez el destacador. Las partículas, entonces, están unidas por una gran fuerza de atracción. Las partículas están ordenadas en posiciones fijas y dice, las partículas solo vibran en sus posiciones, no se desplazan. Entonces, en el estado sólido, perdón, las partículas están ordenadas, como lo vemos ahí en la imagen. Cada una de esas partículas vibran, pero no cambian de lugar, sino que vibran solo en su posición. Por lo tanto, muy importante, todos los sólidos tienen forma y volumen definidos. Luego, vamos a irnos al estado líquido. En el estado líquido, las fuerzas de atracción son menores que en el sólido, son de mediana intensidad, están más separadas que en el estado sólido, las partículas vibran y se desplazan, y el líquido tiene forma variable, forma variable y volumen definido. Es decir, el líquido, como vemos aquí, se adapta a la forma del recipiente que lo contiene, sin embargo, el volumen es el mismo. Por ejemplo, si yo tengo un litro de agua en una botella y luego lo coloco en un recipiente, va a cambiar la forma de ese líquido, pero va a seguir siendo un litro, su volumen. De repente va a aparecer compañía, como ya vieron en el video, o sea, anteriormente, por si acaso. Y pueden fluir con facilidad, por eso es que nosotros podemos colocar los líquidos y hacerlo fluir por un tubo, ¿cierto? Por una cañería, como pasa en el agua que llega a nuestros domicilios, ¿cierto? El aire también se comporta como un fluido, a pesar de que no es un líquido, sino que es el siguiente estado, que es el estado gaseoso. Entonces, vamos a destacar ahí que en el estado gaseoso tenemos fuerzas débiles de atracción, incluso casi no hay fuerzas de atracción. Las partículas están muy separadas entre sí, vibran y se desplazan con facilidad, por lo tanto, ocupan todo el espacio posible y no tienen forma ni volumen propio. Si yo tengo un gas encerrado dentro de un globo, por ejemplo, en ese momento va a tomar el volumen y la forma del globo. Si ese globo se revienta, el gas va a desplazarse tratando de ocupar el mayor espacio posible porque sus partículas se dispersan libremente y por lo tanto va a cambiar la forma y va a cambiar el volumen. Recuerden que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Se pueden adaptar a la forma del recipiente que los contiene y pueden fluir o comprimirse, es decir, yo juntar las partículas con facilidad. Vamos a terminar entonces la clase de hoy con algunos ejercicios. El primero dice completa la tabla indicando el estado de agregación en el que se encuentran las sustancias citadas en las condiciones de presión y temperatura habituales, es decir, como si los tuvieran ustedes en este momento ahí en sus casas. Entonces, el hierro, si ustedes tuvieran hierro, ¿en qué estado estaría? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Eso van a colocar ahí. Lo mismo con el aceite, la sal, oxígeno y gasolina. En el siguiente vamos a completar la tabla, dice, utilizando los conceptos fijo o variable según corresponda. En un sólido su volumen es fijo o variable, en un sólido su forma es fija o variable, lo mismo para el líquido, lo mismo para el gas. Y vamos a completar las siguientes frases. Dice, según la teoría, y ahí está la letra con la que comienza el concepto que me falta, y lo voy a colocar allí. La materia está formada por partículas en continuo y ahí van a ir colocando entonces los conceptos que faltan. Eso es todo por la clase de hoy. Este chanchito se movía, pero no sé por qué ahora no se quiere mover. Los saludo otra vez. Espero que se encuentren muy bien. Y nos vemos entonces en una próxima cápsula de clase, donde vamos a trabajar entonces la segunda parte de esto, de los cambios de la materia. Gracias. Gracias. Gracias.